Me llamo Rafael Gutiérrez, escribo en internet hace muchos años usando el seudónimo Rey Rey África, que más gente me dice Rey Rey que Rafael creo, en la vida real. Estudié periodismo, entonces me dedico a escribir, siempre me he interesado bastante la cultura y la he asociado con cosas sociales, entonces la cultura no está lejana de la política y puedo encontrar un mensaje social dentro de su madre, eso ha sido mi chongo tres de los años. La importancia que tiene internet para mi trabajo es monumental, porque de eso depende el hecho de poder tener una voz que alcance a las personas. En algunos momentos de mi carrera he tenido un espacio en una revista o cosas así, que es chévere porque un montón de gente lo llega a ver, pero la amplitud de audiencia que puedes lograr tener en internet es infinita, entonces para cualquier creador de contenido es una plataforma en la que sin filtros puedes exponer lo que estás haciendo y si la gente le gusta, si la gente le encuentra valor, va a tener éxito o va a tener una audiencia, no necesariamente un éxito monetario quizá, pero va a tener una audiencia que si es el propósito de lo que estás haciendo, mostro. Hoy en día la mayoría de contenido que produzco trata sobre analizar piezas culturales, que puede ser un comercial, una película, un trailer, entonces utilizar ese material, especialmente cuando estoy haciendo videos, antes usando artículos tenía pantallazos o link de YouTube o cosas así, pero ahora que hago videos y comento, hago una pausa en el trailer, tengo que usar el contenido existente para poder comentarlo, es como una manera educativa de hacerlo, pienso, si no estaría hablando, tendría que describir una escena, tener un pantallazo, describir las acciones y es mucho más directo un video tener el ejemplo directo de lo que acaba de pasar, ¿no? Estás hablando de, no sé, una película de Hitchcock y muestras la escena, puedes hablar incluso encima del video, es una gran cosa. Hice el video comentando el trailer, simplemente informando que existe esa película y decía como no puedo creer, existe esa trama, miren, en serio me parecía el ocaso. No pensé mucho de eso porque ya había hecho eso varias veces antes, incluso, no sé, me metí con todas las asumadres, creo, en un momento escuché que Carlos Alcántara dijo alguna cosa de alguna crítica, pero se mantienen bien, ¿cómo se dice? Esto, diplomáticos, ¿no? O sea, nadie quiere rajarse por una mala crítica. Un día me levanto y tengo un mail que dice esto, se ha bloqueado tu video. Creo que ya me había pasado algo así similar, pero no con los videos de crítica que estaba haciendo, sino hace años que hice como un mashup de, no sé, macros con música y salía como, has violado como derechos de propiedad intelectual y, ah, bueno, tienen razón, entonces se queda privado el video. Pero en este caso se había eliminado totalmente el video y normalmente te mandan también como una advertencia y te dicen como rectifica esto, ¿no? Pero acá está eliminado. Y me pareció rarazo, me preocupé, ¿no? Dije, pucha, no habré violado una ley de derechos de propiedad o lo que sea. Entonces busco, quería reclamar, pero YouTube mismo me decía si quieres reclamar esto acá con el que te ha denunciado, entonces va a ser como un juicio real, ya no una cosa de internet, sino como abogados y todo. Dije, uy, me asustó un montón eso. No quería ya involucrarme más porque no sabía si, o sea, totalmente lo correcto, qué, eh, esto, si es que me estaban metiendo con la productora, ¿no? Si es que tenían ellos recursos de derecho que me iban a fregar a mí con patita solita en su cuarto haciendo videos. Era automatizado esa parte, pero como YouTube decía si quieres proceder y haz un tema legal y me sugería de que la otra opción que podía hacer era contactarme con la persona que había denunciado mi video y tratarlo con él o ella. Entonces me mandan el mail y el mail, curiosamente, era el nombre y apellido del director de la película que estaba criticando, que se llamaba Carlos Landeo. Y yo estaba como, ala, o sea, ni siquiera era un mail de su empresa, ni nada, sino era Gmail. Y decía, ese pata con su mail privado, ¿has bloqueado mi video solito? Entonces, no sabía cómo proceder, me parecía lo caso. Leía, un montón de productores de contenido han tenido problemas así, o sea, de todo tipo, por criticar películas, por hablar de trailers, que es un material promocional, pensé, ¿no? Le escribo a Carlos Landeo, le digo como, oye, esto, ¿has bloqueado mi video? ¿Estás haciendo una crítica o una reseña o un comentario sobre tu trailer, que es un material promocional para que la gente vea la película que todavía ni siquiera ha salido? ¿Por qué has borrado mi video? Por favor, recupéralo, quítale esto, o sea, yo no estaba perdiendo plata porque no estaba monetizado el video. Entonces, no sé, simplemente como, ¿qué mala onda? Yo me había tomado el tiempo, el esfuerzo de hablar de su peli, y simplemente lo había censurado con un dedo, literalmente. Ahora que existe el internet, es una plataforma tan distinta a todo lo que existió antes, que creo que merecería revisar qué es propiedad intelectual y cómo o no se puede usar. Porque esto, o sea, simplemente, no sé, como dice, ¿no? Todo es un remix. Entonces, o sea, estamos creando contenido sobre contenido, y eso está bien o está mal, cómo se monetiza, eso es afectando. Entonces, esto, algo que siempre he aspirado como comunicador es esa libertad de poder expresarme de maneras creativas, y a veces, estas cosas impuestas por los paradigmas o sistemas que ya existen, limitan esa creatividad. A veces también se puede explotar, de ciertas maneras, pero el internet, lo chévere y la promesa que nos trajo cuando apareció era esa libertad de que la gente podía ser quien quería ser, ¿no? Y trabajar, digamos, anónimamente, o fóssegónimos, mejor aún. Hemos visto twitters increíbles, surgir de internet, que no podían haber existido en ningún otro medio. Gracias.